¿Qué nos puede decir en la palabra? ¿El Inocente Pichinetti? ¿Por qué se fugó? ¿Por qué se fugó? ¿Con quién la justicia? ¿Quién lo ayudó en Bolivia? ¿Con quién estaba? ¿Con quién la justicia? El titular del EZIF brindó detalles sobre la detención del prófugo más buscado en Tucumán, Luis Pichinetti. Nosotros lo empezamos a investigar hace aproximadamente cuatro meses a través de un pedido de colaboración de la doctora Wendy Cázar al doctor Edmundo Jiménez. Se hace un rastreo de la información que se tenía anteriormente, que se iban recibiendo o denuncias que se iban recibiendo, más unos aportes que iba recibiendo la SARA 4. Esa información lo que nos hace es que nuestro equipo de gestión de la información que tenemos en el EZIF procese esa información y luego de procesarla, bueno, arme varias hipótesis y luego de armar esas hipótesis se va trabajando sobre ellas y se va descartando. ¿Hay un testigo protegido en eso? Aparentemente podría ser que haya un testigo protegido que dio alguna información quizá a la sala. También tenemos testigos protegidos en Bolivia que nos han dado algunos datos, nos han precisado datos. ¿Ha quedado confirmado esa relación de envío de dinero, de constante comunicación entre los familiares y Pichinetti? No sé si hablar de envío de dinero o no, pero sí una comunicación entre Pichinetti con uno de sus hijos. En realidad es visitas de uno de sus hijos hacia él, allá al país. ¿Siguieron ese rastro? Sí, también fue uno de los rastros que seguimos al último. ¿Nunca estuvo de vuelta Pichinetti aquí por la Argentina? Lo que nosotros tenemos como información, no, que él nunca estuvo de vuelta. Sí, lo que le puedo decir es que la mujer con quien se encontraba en concubinato conocía, digamos, la situación de él hace poco tiempo. Dos años más o menos conocía esa situación. ¿Se resistió a la detención? No, no se resistió a la detención.